Valeria Ávila, esposa de Ken Omar N., quien el pasado 24 de diciembre arrolló y provocó la muerte de un vendedor en el Estado de México, el vendedor Jorge Claudia Mendoza, ha enviado un mensaje público en el que asegura que este ha sido el peor error de su esposo, que les ha cambiado la vida a todos en la familia. Usted sabe que se reclasificó el delito, no homicidio culposo, sino homicidio doloso. Esto dijo la señora Valeria. Mi esposo cometió un error. Un error, y en palabras de mucha gente, es un asesino, pero no es así. Mi esposo cometió un grave error, pero él no sale todos los días con la mentalidad de atropellar a una persona. Mi esposo sí perdió el control del vehículo y sí cometió el peor error de su vida y de nuestra vida. Así como de la vida de la familia del señor Jorge. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no lo hizo. Tan es así que en ningún momento pensamos escapar, ya que no somos ese tipo de personas. Al contrario, planeábamos hacer frente a todo lo que viniera. Gracias. 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 Gracias.